Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. ¡Rafagol! Con la mejor jugada del partido. ¡Rafagol! Con el mejor equipo deportivo. ¡Rafagol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Rafagol! ¡Rafagol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos, Dios les bendiga a todos. Gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora. Cuando podemos compartir con todos ustedes el super debate. El programa diferente a todos en radio y televisión. En radio de lunes a viernes. Este debate de 12 del día a 3 de la tarde. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Por supuesto, desde la Tarazzo y la Ardol. Y los domingos en vivo en directo por Teleantioquia. Bueno, terminó la jornada de eliminatorio mundialista con un resultado desastroso para el país, para Colombia. Algo que en el fondo, pues realmente no nos sorprende, porque sabemos por dónde va el agua del molino. Y hoy en día todo el mundo, pues, se toma la cabeza y se pregunta, buscando un interrogante. ¿Qué pasa con la selección Colombia? ¿Cuál es la selección que nosotros tenemos? En esta selección vamos a hablar, vamos a hablar de lo que fue el trámite del partido. Las posibilidades que tiene Colombia para clasificar, que para mí son todas, y sigo pensando que Colombia va a clasificar. Depende de sí mismo. El problema es cuando usted tiene que salir con la calculadora en una mano, con la álgebra de Valdor en la otra. Y a ver si se le dan los resultados. Me parece que Colombia, solamente con ganar, ya está al otro lado del charco, sin ningún problema. El problema fue que tenía el tiquete en el bolsillo y se lo sacaron. Le robaron el tiquete del bolsillo, faltando 10 minutos para terminar el partido. Tremendo. ¿Qué pasó? De eso vamos a estar hablando en algunos momentos. Yo, Ana, buenas noches. Bienvenida, a ver, al debate. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que están ahí súper conectados con nosotros. Bueno, le cuento que ya Colombia tiene oro y por partida doble porque en el BMX de los segundos Juegos Suramericanos de la Juventud que se celebraron en Santiago de Chile, las dos medallas de oro quedaron en cabeza de la colombiana Ana Cadavid en la carrera femenina y en la categoría masculina quedaron en cabeza de Juan Ramírez. Eso es noticias buenas. Buenas, sí. En otras no tan buenas, le cuento que Fernando Gaviria, quien llegaba a la... El paisano de Gustavo. Así es. Pues le cuento que este pedalista, llegando a la clásica del Paris Tour, estaba con aires de favoritismo porque precisamente fue el campeón en la edición del año pasado, pero hoy justo a 18 kilómetros de la meta sufrió una fuerte caída y pues obviamente esta caída turuncó su sueño de ser este año ganador por segunda. Esta vez, pero entonces el título pues quedó en cabeza de Mateo Trejo. Bueno, de todas maneras para usted, este es el paisano de Gustavo, de la ceja Antioquia. De la ceja Antioquia. Sí, pero es un hombre que tiene una gran perspectiva, un gran futuro y esperamos pues en las futuras competencias le vaya bien y sobre todo en las que vienen el otro año. Tenemos premios que vamos a obsequiar entre las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas. Así es Rafa, esta noche estaremos sorteando diferentes premios, así que los invito para que comiencen a marcar las líneas telefónicas y contesten la pregunta de Rafa Gol pensando en grande que en unos minuticos se las estaremos contando. Les recuerdo, las líneas telefónicas son el 232-4604 o el 018-051-5015, una línea gratuita nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando estos espectaculares tenis converse que nos trae Fusión Tienda, porque en Fusión Tienda además puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Esta noche también estaremos sorteando este balón que nos regala las divas del fútbol, así que si usted quiere participar solamente debe marcar las líneas telefónicas del 232-4604 o el 018-051-5015. Y Echituds, herramientas manuales de calidad, estará entregando entre las personas que se comuniquen a nuestras líneas este espectacular caladro de impacto marca Alemana Angel. Además en Echituds y herramientas manuales de calidad puedes encontrar más de 10.000 artículos para el lugar, cacharrería, decoración para el lugar, herramientas, mejor dicho ya pueden encontrar de todas y acérquense ya a Echituds, herramientas manuales de calidad. Y también estaremos sorteando unas espectaculares billeteras en cuero que nos trae Ciervo Marroquinería. Te recuerdo las líneas telefónicas en el 232-4604 y el 018-051-5015. Bueno, gracias Giovanna. Entonces a llamar a nuestras líneas telefónicas para participar de los premios. Y en la mesa del debate, de la polémica, le damos la bienvenida al hombre que estará monitoreando el chat e interactuando con todos los hibernantes a través de nuestras redes sociales, especialmente el Twitter, para que participen también de los premios. Y de la pregunta que tenemos esta noche para que ganen los premios. Don Elkin, buenas noches, bienvenido al debate. Muy buenas noches, don Rafagol. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de debate, para todos los televidentes, los internautas. El saludo muy cordial. Recuerden nuestra cuenta de Twitter, arroba Rafagol-Linares. Arroba Rafagol-Linares. La pregunta de hoy a propósito de Paraguay, el equipo con el cual perdió el conjunto colombiano, ¿cuál es el clásico de clubes en el fútbol de Paraguay? Hay dos equipos que son los denominados grandes. Uno es llamado el rey de copas de Paraguay y el otro el equipo del pueblo paraguayo. ¿Cuál es ese clásico? ¿Cuáles son esos dos equipos comiencen a participar? Y a propósito de selección colombiana de fútbol, hombre, me parece que en el trámite, en los 90 minutos, se jugó bien por parte del equipo colombiano. Pero uno durante casi todo un partido, trabajar tanto para anotar el gol y no cuidarlo. Eso sí, señoras y señores, es para lamentar y sobre todo porque perdimos el partido que no se debería perder. Y yo le digo una cosa, estoy viendo los titulares de los medios peruanos porque es que hace 25 años ellos no van a un campeonato mundial de fútbol. 35. 35, sumémosle 10 más. Y hay locura colectiva, señoras y señores, en Perú, al punto de don Rafagol que la empresa privada y pública no va a trabajar el próximo martes, día cívico, en Perú. Esperemos, porque por nómina, por jugadores tenemos más. Pero por técnico, como diría un amigo mío, una barbaridad, nos gana Ricardo Gareca sobre el técnico de Colombia, Pekerman. Y de independiente Medellín, hombre, no hay derecho que el equipo se le hayan acabado ya los ahorros. Porque tenía buenos ahorros estando en los 8 de Colombia, pierde ante el conjunto de deportes Tolima. Pues uno diría que afortunadamente se pierde en esta altura el campeonato y uno al final, donde no hay tiempo de reaccionar. Pero sí que debe analizar Medellín el trabajo y sobre todo en defensa, cuando el técnico ha predicado que la defensa debe tener un orden y no lo tuvo frente al Tolima. Don Rafagol Linares, señor, el turno es 8. Bueno, muchas gracias a don Elkin Labo. Y nosotros vamos al debate, vamos a la polémica, porque vamos a hablar de la actuación de Colombia frente a Perú. Y vamos a ver también qué posibilidades le quedan a nuestra selección. ¿Y qué pasó con Independiente Medellín? Luis Ubeldía dejó, le dejó a Medellín unos grandes ahorros y el señor Juan José Peláez ya se los comió. Y el equipo en este momento está fuera de los 8, entonces yo creo que Medellín ya hay que revalvar esto. ¿Qué pasa con Peláez? Porque Peláez a los técnicos los sostienen los resultados y eso lo sabe usted muy bien. Y ustedes resultados, pocón, pocón. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia es un hotel 5 estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Vitrinas de lujo, no. Vamos con vitrinas de lujo, 10 años. O bueno, soy digital, soy digital. En soy digital, claro que sí. Tenemos todo en publicidad, decoración de locales comerciales. Info 444-7071. Estamos en la avenida Guayabal. Y también de Globa Sport, el líder en mercadeo deportivo y en entretenimiento, Globa Sport. Ciervo Marroquinería. Piezas de arte hechas en cuero. Vitrinas. Y aquí están las otras vitrinas. Mire, qué vitrinas. Me encantan esas vitrinas. En el Centro Comercial Metro Hueco, local 107. PBI 6448-2388. Las mejores vitrinas están aquí, en vitrinas de lujo. Bueno, ahora sí, vamos a la polémica. Vamos al debate. La pregunta es, ¿qué pasa con Colombia? Realmente, pues, para mí Colombia está viva. Lo he dicho siempre. Colombia ganando está adentro. Ahora, Perú también ganando está adentro. O sea, no depende Colombia de ningún resultado. Colombia depende de sí. Gane y punto. Ahora, la cuestión es, ¿cómo ganar? Cuando no hay estrategia, cuando no hay una idea en ese equipo. O sea, Colombia, en estos momentos, está, como decía un presidente nuestro, San Perra. Estamos al garete. No hay con qué ahí. Entonces, hoy, esta responsabilidad de clasificar, hay que indigársela, es a los jugadores. Y como en la pantalla del pantano de Vargas, hay que decirle hoy al general, al coronel Rondón, salve usted la patria. Y el coronel Rondón es Falcao García, ejame son los jugadores. Porque, realmente, el técnico, si no fue capaz en cinco años de montar una estrategia, mucho menos ahora para un partido. Eso sería imposible. Lo único que sí le pedimos al técnico es que, por favor, que le haga un favor al país. Escoja bien, escoja por... Elija bien. Escoja bien la nómina que va a enfrentar a Perú. Y trate de hacer bien los cambios. Porque Colombia es un desastre en todo eso. Pero, cinco de partidos ha dirigido el señor Peckerman este año. Ha ganado dos, ha perdido uno, ha empatado dos. Es un balance pobrísimo para cobrar 20 mil millones de pesos por esa bobada, señor Peckerman. No hay derecho. Entonces, sí, estamos hasta aquí. Claro, todo lo hemos venido pregonando hace mucho rato. Pero háganos un favor, Peckerman. Al menos como usted es el técnico, escoja bien la nómina. Y los jugadores les tocó a ustedes. A ustedes les cabe la responsabilidad de salvar el honor del país. De salvar el honor del fútbol. En sus botas, en sus piernas, en sus guayos. Está a los jugadores salvar a Colombia de la hecatombia. Estamos a 90 minutos y solamente necesitamos ganar. Y especialmente, Radamil, usted que es el líder, usted que es el hombre espiritual, entiende que si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros. Pero, hasta ahí no más, les tocó a ustedes. Porque, como siempre lo dije, tenemos materia prima, pero no tenemos materia gris en el que dirige. Es una pobreza rotunda y total. Bueno, ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate, le damos la bienvenida. Usted es el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos padres son tres moscas. Luciano, buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Estoy escuchando desde el día que perdimos con Paraguay varias cosas. ¿Cómo qué, señor González? La primera, ¿por qué no defendió el gol? ¿Por qué no defendió el gol? Escuchaba a los narradores paraguayos haciendo una fiesta porque metieron el gol en el último minuto. Y como la teoría es que el que defiende el gol es un tarado y un antifútbol total, entonces yo pregunto, entonces, ¿cuál es la realidad del fútbol? Jugar bien es ganar y el resto ya son adiciones que se le ponen a esta vaina. Porque si un equipo, cuyo nombre no sé, o sí lo sé, más no lo digo, esta rosa fue testigo, gana en el último minuto un partido, no tiene derecho a la felicidad. ¿Se refiere a la felicidad? Porque yo no me refiero, quien quiera entender, que entienda. Yo me refiero a la felicidad, no hay derecho. Eso es un horror, eso no puede ser. Y hasta un caballero por ahí le dio por pedirle a la FIFA, con carácter de exigencia, que el gol en el minuto final no vale. Un caballero por ahí, que eso hay que reglamentarlo, que el gol en el último minuto no puede valer. Y se estremecía y se enojaba y pataleaba. Un señor que se dice que es experto en numerología. Yo digo numerología a lo que es sumar, restar, multiplicar y dividir. Porque hay otra numerología que es la astral y eso es otro cuento. Y si ese equipo, cuyo nombre no sé, o sí lo sé, más no lo digo, llega a ganar 1-0. Pero, qué problema, qué problema, se recostó a la defensa, tenía que meterle 80. Cómo nos cambia la vida, ¿no? Y resulta que hay un fútbol para selecciones y un fútbol para equipos. En el fútbol de selecciones es válido y grandioso ganar faltando un segundo. Eso es válido y grandioso. En el fútbol de selecciones es válido y grandioso jugar 89 minutos a la defensiva, meter el gol en el minuto 90. Eso es válido. Pero en el fútbol del equipo, cuyo nombre sí sé, más no lo digo, eso no es válido. Bueno, son las cosas del banoneón, diría yo, no. Las cosas del banoneón. Lo otro es, hombre, ah, nos acordamos que hay un Dios. Y ahora sí tenemos que tener la fe intacta. Ah, nos acordamos que existe Dios. Porque aquí me corrigieron un día, cuando dije que la fe los va a salvar. Aquí me lo corrigieron. Y en toda parte es, numeral la fe intacta. Guasab la fe intacta. Yo no sé, ah, nos acordamos que hay un Dios y que la fe sí cuenta. Pero más que fe, tenemos un equipo bueno, capaz de ganar en Lima. Y a mí no me cabe duda, aparte de la fe, que siempre me acompaña en todo. Que siempre me acompaña en todo, aparte de esa fe, no me cabe duda que se puede ganar en Lima. 1-0. Un gol y el resto bajo los tres palos. A ver si son capaces de decir que eso no es fútbol. A ver si la crónica deportiva colombiana, que sabe tanto de este negocio del balompié, y dictan conferencias y charlas tácticas, son capaces de decir que metiendo un gol en el último minuto y clasificando, eso no vale. Eso no vale. El fútbol es ganar. La competencia es ganar. Ya, se analizan los cómos y se saca la lupa y el tablero y las flechas y todo el cuento. En todo caso, hombre, siempre he tenido fe, pero los colombianos, para que tengamos fe, y por eso estamos como estamos, necesitamos vernos en una situación de esta, la misma fe que deben tener los peruanos. Porque ellos hace rato que no van a un mundial, y dirán, bueno, estos manes estuvieron en el mundial último, allá estuvieron, nosotros llevamos no sé cuánto tiempo sin ir, llegó la hora que nos toque. Bueno, esperemos a ver, yo sí tengo fe, confianza, convicción en la capacidad de la gente de Colombia, o que representa a Colombia, o que representa a algunas empresas privadas, pero al fin de cuentas se pone en el tricolor nacional, en que son capaces de superar el amargo momento. Y recuerden, un golcito que se meta, hay que defenderlo con once bajo los tres palos. El toque-toque y el espectáculo que tanto labrada el paladar de los hinchas. Eso se da cuando vamos 4-0. Antes no se puede dar el toque-toque, el ole y el buen jugar, que tanto le encanta la hinchada de un equipo cuyo nombre sí sé, más no lo dijo. Bueno, ese equipo que él dice es Atlético Nacional, pero bueno, lo que sí es claro es que la fe, como dice el apóstol Pablo, si no obras es muerta, la fe hay que ponerle ruedas, porque la fe no se puede creer, sino hay que ponerle ruedas. Ahora, la cuestión aquí está, es que están colocando a Dios de por medio, y ya los peruanos dicen que es que Dios es peruano y Dios es colombiano acá, y aquí le pedimos a Dios. Dios siempre da las oportunidades. Ahora, si usted no aprovecha las oportunidades que Dios le da, no se queje, pero todos tienen oportunidades. Lo que sí estoy seguro es que Dios ni cobra tiros de esquina, ni penaltis, ni va a cabecearlo. Él simplemente da las oportunidades. Colombia ante Paraguay tuvo posibilidades. ¿Cómo se come Edwin Cardona ese gol? ¡Por Dios, Edwin! ¿Cómo te comes ese gol? ¡Arias! ¿Cómo dilapida, cómo se erra cuando tiene dos hombres ahí al lado, goleadores, James y Falcao sin arquero? La votó. Entonces, después nos quejamos, oportunidad la tenemos, pues si no las concretamos, perdemos. ¿Quién va a aprovechar las oportunidades? Perú o Colombia, Dios las da. Pero eso sí, Dios no va a cobrar ni penaltis, ni tiros de esquina. Buenas noches, señor Osorio, bienvenido. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Mire, resulta que las obras del equipo colombiano, empezando por el técnico que está muy equivocado, son malas. Y mientras esas obras sean malas, no podemos aspirar a clasificar. Yo, hoy, así me traten de apátrida, digan que soy el tipo más negativo, no clasificamos. Y voy a explicar por qué no clasificamos, porque los estadígrafos sacan estas estadísticas, que nosotros, en no sé, cuatro o cinco eliminatorias anteriores, siempre le hemos ganado a Perú. Se les olvida una cosa, le hemos ganado a Perú por una sencilla razón, porque ellos han estado relajados y eliminados. Y no es lo mismo usted enfrentar a un equipo que tiene viento en la camiseta, que tiene motivación, que va a tener el apoyo de todo el mundo allá, ellos se van a jugar la vida contra nosotros. Por eso, a nosotros solo nos salva un milagro. Yo me veo perdedor en este partido frente a Perú, porque después de haber visto, es que no me he podido reponer siquiera, de haber visto lo peor que he visto en mi vida, que es un partido Colombia-Venezuela. Colombia enfrentando a un equipo de solteros y casados en San Cristóbal, y apenas empatar, Dios mío, ¿qué es eso? Desde ahí vengo decepcionado. Y si nos eliminan, me da lo mismo. Por eso me veo más que eliminado con la selección Colombia, porque esta selección Colombia nos llena con un técnico tan brutico que no sabe plantear un partido cuando lo voy ganando. Lo difícil que es para Colombia hacer un gol, porque nosotros en la historia hemos sido malos para hacer goles, y hacemos un gol y no lo sabemos cuidar. Cuando en ese momento hay que hacer cosas como equilibrar táctica defensiva, no meter los once atrás si no quiere, pero los laterales jamás me salen, jamás me salen. Y salieron los dos al tiempo. No, no, es que estamos definitivamente locos. Por eso a nosotros, lo digo hoy, que solamente nos salva, que Brasil golee a Chile, que Brasil golee a Chile, porque Argentina lo necesitan en el Mundial, y le va a ganar a Ecuador, y le va a ganar a Ecuador. Y nosotros, yo me veo perdiendo ese partido, en consecuencia, me parece que lo único que nos salva es que Brasil, que siempre juega serio, así esté clasificado, nos ve la mano, y le gane, y ojalá por goles, por goleada, al equipo chileno. De resto, no veo otra. Y como para variar, anoche, Independiente Medellín, jugó tan mal partido, que salió de los ocho. Porque, Juan José Peláez, está bien que, le faltan herramientas en algunos puestos, pero, no me venga a decir, que no tiene nómina, más que Tuluá, más que Equidad, y está, por debajo, de esos equipos. Medellín tiene más nómina, que Tolima, sin embargo, Tolima, por un momento, nos pasó por encima ayer. Yo quiero, ahorita analizamos el tema del Medellín, déjeme, yo voy con Colombia, porque me interesa evacuar este tema de Colombia. Seguida hablamos de Juan José Peláez, porque era una asignatura pendiente. Por ahora, hablemos del planteamiento de Colombia, qué le pasó a Colombia, y vamos a, más adelante, a ver también, cuáles son las posibilidades que tiene Colombia. A ver, cirujano. ¿Cómo no, don Rafa Colte, le dientes, qué tal, muy buenas noches. Estamos atrapados en un laberinto de un equipo que no tiene juego, como hay dos frases del pueblo que dice, a la huya de los tarros o a la topa de Londra, a lo que jueguen muchachos, parece que Peckerman dijera, se recuerda muy bien hace contra Venezuela, que Falcao no podía jugar y Falcao llegó a decirle que hubo profe despierte, a estos cambios. Perdón, déjame Rodríguez. Así está la selección Colombia, sin ninguna orientación táctica, estratégica, y ahora tenemos un gran rival adicional el martes, que es la angustia, esa angustia que no teníamos hasta el minuto 88 en el partido anterior contra Paraguay. Ahora, la selección Colombia me hace recordar, y la falta del liderazgo del cuerpo técnico, la falta de planificación y de trabajo, lo que le pasó al Bayern Múnich con Ancelotti, lo que dice la revista Kikker, que como los jugadores liderados por Rubén, que dijo, mi hijo de nueve años, tiene más exigencias físicas, y de trabajos tácticos, que nosotros los profesionales del primer equipo del Bayern Múnich, tenemos que entrenar escondidas, y lo descubrieron, eso lo lideraron Rubén, Moatén y Neuwar, lideraron los entrenamientos escondidas, o sea, que en Colombia van a tener que ir hasta allá, profe, ustedes quieren mucho al profesor Pekerman, jugadores de fútbol, y no vamos a alcanzar a hacer entrenamientos escondidos, porque el partido se nos vino encima, como los de Bayern Múnich, pero la situación es tan crítica, que ustedes van a tener que planificar por allá, al oído de un jugador con otro, Rafa, cómo planificar y cómo jugar mejor contra Perú, este partido tan definitivo, la situación está muy, pero muy crítica, pero ojalá, Dios quiera, que podamos clasificar. Correcto, por eso digo, Falcao, es la responsabilidad suya, tiene que echarse el equipo al hombre, hablar con los jugadores, porque yo creo que a ustedes, a ustedes, les toca montar la táctica, y hacer, y el técnico que, al menos, escoba la nómina, esperamos que, al menos haga algo bueno, escoba la bien, Juan Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa, un saludo especial para usted, para todos los televidentes? Sí, preocupante el tema de Colombia, preocupante de todo punto de vista, y el bajón futbolístico que ha tenido, esta selección, en este año, no sé, yo me aventuro a emitir un concepto, que lo he estado mirando desde hace rato, no será que la plaza de Barranquilla, le está jugando ya una mala pasada, para el tema físico, a muchos jugadores, aún al 90% de la selección, jugadores que vienen de actuar, en temperaturas, y en climas bastante bajos, vienen a esta plaza, ustedes pieron ver a James Rodríguez, como estaba en el partido, frente a Paraguay, al mismo Falcao, jugadores que son influyentes en el juego, y que estaban prácticamente haciendo jarras, lo que denota y demuestra, que de pronto, el tema de la sede, de la plaza, puede estar ahí jugando, un factor, y eso ya se había denunciado antes, y existía la posibilidad de trasladar la selección, y eso brincó todo el mundo, entonces no sé hasta qué punto, también esto influya, dentro del rendimiento de una selección, que no solamente pasa por el, por este tema físico, sino también por el tema táctico, donde no hay una identidad, los jugadores vienen a hacer, lo que no hacen en sus clubes de origen, como se explica uno, que Falcao, sea en este momento otra vez, el goleador del Mónaco, y aquí en la selección, pues hombre, la pelota no les llegue, como un James Rodríguez, resulta que hace, acaba de hacer un gran partido, en la Champions, y viene a la selección, y nada de nada, dentro de todo esto, se pregunta uno, en qué estará fallando, qué es lo que está pasando, y me parece que ahora, cuando llega este partido, tan definitivo frente a Perú, encontrarse una selección, que viene de menos a más, que está crecida, como la peruana, creo que el tema es complejo, muy complejo para Colombia, esperamos, y aspiramos como colombianos, que el equipo, logre ganar, no le queda sino, ganar en Lima, para estar en Rusia 2018, bueno, muchas gracias, Juan Diego, y ahora invitamos, a la mesa del debate, de la polémica, a Hernando Enrique Aguilar, el gitano del sabor, que nos dice, hombre, cómo pierde Colombia, cuadro, sabe una cosa, buena noche, mis queridos amigos, qué bonito, para los compañeros, de la mesa de labores, escuchando lo que decía, mi buen amigo, Augusto Velosa, y yo tenía una notica por aquí, que dígame, cuando un técnico, no sé, a lo mejor va a ser una blasfemia, lo que voy a decir, pero quiero que me pongan cuidadito, y le pongamos juicio a esto, mire, cuando un técnico, de fútbol, se hace asesorar, de tantos ayudantes, como el señor Peckerman, da una muestra, de desinterés, está tajantemente, está diciendo esto, como que no me importa, ese cuento, de que Peckerman, tiene 15, 20 asesores, para ir a la selección, Colombia, es una barbaridad, consecuentemente, cuando le entregan, el paquete, en sus manos, desconoce totalmente, lo que le están poniendo, en ellas, porque no se fijó, quiénes son sus defensas, quiénes son sus medios, campos, quiénes son los delanteros, ni cómo engranar, la máquina, que tiene que funcionar, a la perfección, porque tiene, muy buenos jugadores, no lo entiende, porque no les pone cuidado, porque cada uno, de sus asesores, está en lo suyo, pero a la hora, la verdad, cada quien tira por su lado, y el señor Peckerman, pobrecito, no sabe qué hacer, con los muchachos, en el terreno de juego, por eso, esos errores, en las alineaciones, por esos errores, en los cambios, que vemos, que saca un muchacho, que está rindiendo, en el terreno de juego, por otro, que va a salir, con unas panchotas, en fin, miren ustedes, cómo son las cosas, cuando te entregan a ti, un equipo, desandado, por cuestión de dirección, es muy difícil, que las cosas funcionen, y lo digo así, porque, el hombre no sabe, lo que le pusieron en las manos, a la hora, la verdad, y por eso, hace alineaciones locas, mis queridos amigos, cuando tenga el juicio, de un técnico serio, que se preocupe, por conocer y dirigir, lo que le pusieron en las manos, sabrá, que tiene que meterse al barro, luchar con los muchachos, conocer, lo que son capaces de hacer, y allí, si lograr un engranaje, bueno, para el funcionamiento, de esa máquina de fútbol, que tiene que ser Colombia, pero él no lo va a hacer, porque, sus asesores, discúlpeme, solo que se toman el tiempo, para el trabajo, que el señor Peckerman, tendría que hacer, y eso es penoso, mis queridos amigos, eso no es cuestión de cancha, no es cuestión de, de clima, no es cuestión, no, es cuestión de dirección técnica, porque ha dejado en manos de otro, la responsabilidad, que es de su competencia, gócense, el súper de base, bueno, no, voy a esta pausa, y le doy la palabra, después de esta pausa, le doy la palabra, señor González, ya revisamos, ya vuelve, ya vuelve, el súper debate, por Telia Antioquia, TV en grande, Super Astro, el juego que con los astros, y la combinación perfecta, premia a los antioqueños, gánate hasta 42 mil pesos, por peso apostado, con el Super Astro, El exceso de alcohol, es perjudicial para la salud, prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad, 29 grados de alcohol, Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en Gana, para que te recargues de todo, porque con cada recarga, acumulas puntos, sonrisas gano, además con la factura, tu recarga segura, y recuerda que en Gana te recargas con Ricky Recargas, porque cuando te recargas con Ricky Recargas, te recargas de todo, haz tus recargas móviles en Gana, y conoce todos los beneficios que tenemos para ti, Gana cerca de ti, Con el Megaplan de Movilidad, transformamos a Envigado, y nos convertimos en una ciudad sostenible, inteligente y segura, las obras del Megaplan, traen beneficios para todos, como el fortalecimiento del componente arbóreo, la instalación de semáforos peatonales, la construcción de un carril compartido con bicicletas, la instalación de iluminación con tecnología LED y telegestión, la edificación de andenes con accesibilidad universal, y la creación de espacios para la cultura, el deporte y la recreación. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa del Plan Ciclorrutas, megaproyecto con impacto social, económico y ambiental, que conectará los municipios de Antioquia. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños, gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado, con el Super Astro. Sigue viendo el Super Debate, por Teleantioquia, TV en grande. Retornamos al Super Debate, los temas polémicos del día, 10 segundos, señor González. Quiero dejar en claro una cosa, hombre, la única persona de este panel, que ha sido anti-Pekerman desde que llegó a la selección, se llama Rafa Golinares. De pronto todo el mundo es anti-Pekerman, porque perdió el partido con Paraguay, pero cuando estábamos en el Mundial, y clasificando sobrados como la vez pasada, nadie era anti-Pekerman. Y si lo quieren comprobar, recogan los programas de hace cuatro años, para que escuchen. Y ahora todo el mundo es anti-Pekerman. Yo no soy pekermanista, pero tampoco puedo creer que la culpa de una situación sea totalmente de un técnico. Pregunto, para cortar el tema, porque ya me están diciendo señales que corten. Pregunto. Pekerman se comió el segundo gol que se comió a Arias. Fue Pekerman. Fue una cuestión táctica. Fue una orden táctica. Y qué tan raro, pues, en este panel, todo el mundo es anti-Pekerman, pero a todo dar, a la destrucción, nos... Si Pekerman va al Mundial, ¿qué? Sí va. Si Pekerman va al Mundial, ¿qué? No, yo no lo digo por usted. No, pero sí va. Si Pekerman va al Mundial, ¿qué? Exactamente, señores. Eso lo contrataron. Exactamente, señores. Lo mismo que le quieren montar a un técnico de un equipo que yo sí sé, más no lo digo. Lo mismo que le quieren montar al señor Pekerman. Lo menos que tendría que hacer Pekerman para decir al Mundial. Lo menos que tendría que hacer Pekerman, con ese cojonal de plata que gana, era ponernos en el Mundial. Porque jugadores tenemos. Porque jugadores tenemos. Y le parece un poquito error que contra... Ahora, en este partido, contra Paraguay, saque a quien estaba mejorando en ese momento y acababa de hacer un remate que exigió a Anthony Silva el señor Cuadrado. Pero si es por plata... No, había otros que estaban robando en la cancha. Si el problema es plata, protesten porque los técnicos sudamericanos están todos muy bien pagos y este es de los que menos ganan. Si el problema es por plata, entonces el señor de Chile tenía ya que estar sobrado. Y el señor San Paolo tenía que estar sobrado. Si es por plata. No, es que plata ganan todos los técnicos que están en selección de mundialistas. Todos ganan plata. Y resumo, Pekerman no se comió el segundo que se comió Santiago Arias por egoísta. Vamos a ir a los hinchas. Lo único que le digo, mire, es... En el mundial pasado, nuestro técnico, gran técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, ganó 970 mil dólares en un año. Y el de aquí se ganó casi 7 millones de dólares. ¡Qué diferencia tan abismal! Los hinchas de corazón de Colombia y Medellín hablaron así al final del juego del partido de Colombia. ¿Qué dice? ¿Cómo reaccionaron los hinchas de Colombia con el Quilabó? Señoras y señores, pierde el equipo colombiano. Dos goles por uno ante Paraguay. ¡Qué tristeza! ¡Qué decepción! Porque hubo muchas opciones por parte de Colombia. Saludamos a ese hincha de corazón que todavía tiene esa energía positiva que se puede ir al mundial. ¿Qué pasó? Ah, no sé. Es increíble. Debimos haber ganado. Debimos ser. Es increíble. ¿Usted dónde es? ¿Where are you from? Soy de Escocia. 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 Pero mi corazón de Colombia. Corazón. ¿Usted qué dice? Colombia. Opinión del partido. Los Estados Unidos. Estados Unidos. Soy paisa. Soy paisa. Paisa. Sí, 100%. 100%. Colombia. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, lo siento. Es muy triste. Muy triste. ¿Usted qué dice? Colombia need José Mourinho as their manager. José Mourinho. No. 1. José Mourinho. Marzo. ¿Ve qué hermano? No, no, no. ¿Quién? Sí, sí. ¿Sí? Yo también. ¿Qué pasó con Colombia? Yo estoy muy triste. Se descuidaron. No guardaron. No cuidaron el marcador. Mal hecho. Estamos muy tristes. Tenemos que ganar con Perú. Tenemos. Oiga, aquí hay de todas las regiones. ¿Usted? ¿Usted dónde? ¿Usted? ¿Usted es? Usted es triste, pero estoy triste porque Colombia merece de ganar. ¿Francesa? Francesa, sí. Oiga, parece un chocorramo tan lindo. Este es una paísa, este es de Colombia. ¡Viva Colombia! Ya nos confiamos en que al toque toque, cual toque toque, te queremos dar y es que darles duro. ¿Usted dónde es? De Monpó, Bolívar. Ah, de Monpó. ¿De dónde es mi amigo Luciano González? ¿Opinión? Oh, padre. No, no confiamos. Creíamos que la teníamos asegurada, pero nada. Nos dimos la sorpresa y Paraguay hizo el gol en el último minuto. Realmente fue algo duro. No lo esperábamos. ¿Usted no es tresor moreno? No, 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 no. ¿Te parece a tresor moreno? Pareció muy hecho a mi nía. Carlos Paz de Necoclí. Mi nía, mi nía. Necoclí, claro. ¿Ah? ¡Mi nía! ¡Mi nía! ¡Mi nía! ¡Mi nía! Vamos seguros que con el equipo que tenemos en Chile, vamos a ganar. Nuestra clasificación está en Chile. Ánimo todos, no nos podemos desanimar. Oiga, usted va a llegar pintado a la casa. La añora no le va a decir nada. Sí. A la añora. ¿Quién está? Señora, él llega pintado, pero estaba con usted. Sí, estaba pintado. Estaba con él. ¡Vamos a ganar! Pero es contra Perú. Es contra Perú. ¡Vamos a ganar! ¡Perú! ¡Perú! ¡Eso! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ya, ya! ¡No lo grite! ¡No lo grite! ¡No lo grite! ¡No, no! ¡No es que vea! ¿Sabes qué? Yo estoy anonadado. Porque yo vine. ¡Vea! ¡Yo me calveé y todo! ¡Y mire! ¡Vea! 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 La más cuerda aquí! ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que vamos a ganar! ¡Hombre! ¿Tiene esperanza ante Perú? ¡Con todas! ¡Todas! ¡Claro que seamos con todas! Aquí terminamos la sección de hinchas de corazón con los mejores del mundo, los hinchas de Colombia. Entonces, ¿qué pasó? ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡La fe no se puede perder! ¡Vamos con todo! ¡Que todo lo está dicho! ¡Si quieren pueden ganar y podemos llegar a Rusia! ¿Usted qué dice? ¡Vamos por Perú! ¡Esa es la única solución! ¡Hay que ganarle! A ver, yo vuelto por aquí y usted joven. Tenemos que ganarle a Perú para poder ir a Rusia, no nos queda de otra. Oiga, oiga, se parece, usted me parece como a Mr. B. ¡Hombre! ¿No es cierto? ¿Te parece? ¿Te parece Mapos? ¡Mira bien, ¿qué es? ¿Te parece Mapos? ¡Cierto, cierto! Son hermanos los dos. ¡Sí! Vea, lo que hay que hacer es ir a ganar a Perú, no hay nada. El fútbol es de goles, no de pases, como dijo Titea, hay que darla con todo. Señoras y señores, mis hermanos, colombiamos, aquí terminamos con los hinchas de corazón. ¡Chau, chau! ¡Colombia! Ya tiene materia prima con que ganarle a Perú. Señor González, las posibilidades que usted le da a Colombia. Igualmente, yo las veo todas, igualmente yo las veo todas, porque si Perú quiere ir, también está lapeando en posibilidades. Yo las veo todas. Está el abanico abierto y acaso no se ha presentado muchas veces que un equipo viene goleado 3-0 y remonta a los marcadores. Es que aquí es un partido que no tiene vuelta, es un solo juego. Es un solo juego. Y yo veo un equipo colombiano muy bueno, con grandes jugadores, con hombres responsables, con cuerpo técnico capaz para sacar adelante la selección. Don Gustavo. Sí, mire, nosotros ganando, claro, estamos en el Mundial. Pero vaya, gane. Porque resulta que la selección de Perú es la que está jugando mejor fútbol después de Brasil. Entonces, está acompañando los resultados de buen juego. Y cuando uno juega bien, está más cerca de ganar. Así que yo me veo perdedor. Me veo perdedor en este encuentro. Solamente, repito, nos salva que Brasil golee a Chile. Hay un hecho numérico. Nosotros llevamos tres partidos ganados de visitante y dos empates. Y desde el partido que le ganamos a Argentina, 5-0 en el 93, no hemos perdido ese último partido de las eliminatorias. De esa eliminatoria o de las diferentes eliminatorias. Ese último partido no lo hemos perdido desde que le ganamos a Argentina, 5-0. Y ahora, hay que combinar las 3D, muchachos. Porque hay un rejuntado, no hay un equipo, hay un rejuntado de extraordinarios jugadores, pero no hay equipo. A combinar, muchachos, las 3D. Decisiones determinan destinos. Las buenas decisiones de una buena formación y una buena concentración va a determinar el destino llamado Rusia, muchachos. Las posibilidades las tiene todas Colombia. Es que el equipo tiene que ir a ganar a Lima. Porque no le queda otro camino. No le queda otro camino. O sea que si no gana en Lima, si no gana, ya el tema, pues apaga y vámonos. Ya le queda muy complejo la situación a Colombia. Y lo mejor, lo que tiene que hacer el técnico, es por favor entrar a la gente en el juego. Que todo el mundo se concientice de que tienen que tener la pelota y los delanteros a marcar goles. Bueno, a ver. Esto no es un cuento raro de invenciones raras que vayan a jugar fútbol, como lo saben hacer. Tenemos un equipo muy capacitado, que el señor técnico tenga la conciencia, tenga el consciente de saber que tiene que imponerse ante un equipo que hará lo indecible también por ganar su parte, lo que le compete. Aquí el que va a ganar, señoras y señores, va a ser el hincha, porque son los que van a disfrutar de un espectáculo futbolístico en el cual Colombia va a vencer los dos por uno. Eso es el resultado. Bueno. Perfecto. Ya nos queda entonces a ver las posibilidades de Colombia el día martes. Esta pausa y ya estamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Covelo, las mejores camisas y corbatas de Medellín. Esa camisa, esa corbata, señor González. Obviamente que es Covelo. Esto es Covelo, el almacén de las corbatas y las camisas en Medellín. Sí, señor. Ahí encuentra todos los accesorios en mancornas, pisa, corbatas, corbatines, cargaderas. En el Centro Comercial Pionero Local 105-106 está Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Ay, y sus muebles están así porque el perro, el gato los dañó o los niños los volvieron así. No se preocupen, sus muebles pueden quedar así. Mire eso, Zapan, llámanos al 332-3320. Reparamos su sala, la dejamos nueva, alcoba, comedor. Sala, comedor, alcoba, la reparamos y entre las personas que participen en este mes se pueden ganar el 50% de su compra en efectivo. Repito, 332-3320. En Zapan, donde reparamos sus muebles. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor aquí. Tenemos las mejores vitrinas, mire qué hermosas vitrinas. Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco, Local 107, PBX, 448-2388. Me encantan esas vitrinas. Bueno, y ahora sí, ¿qué zapatos son esos, señor Osorio? Estos zapatos son unos Converse y mire este color y la combinación ahí con el dorado, excelentes. Qué lujo para cualquier ocasión y también son Converse. Converse clásico con colores vivos para lucir joven y versátil. Estos son unos Converse, mire, con una combinación espectacular azul y blanco. Los Converse y todos los zapatos, marcas originales, los encuentra en Fusión Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. Fusión Tienda, el mundo en tus pies. Fusión Tienda, tenis de las mejores marcas. Y en Soy Digital, impresión digital en gran formato. Soy Digital, 444-7071. Estamos en la avenida Guayabá, número 13, Sur 21. Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia, TV en Grande. Es una vía pavimentada, es una vía que le cambia el contexto a vivir en el campo. Yo pienso que el progreso para un departamento, para un municipio, para un pueblo, para una vereda, entra por las calles. Y mucho que agradecerle al señor gobernador, al señor alcalde, por ellos están en estas. Antioquia, piensa en grande. Superastro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado, con el Superastro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad, 29 grados de alcohol. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia, se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia, piensa en grande. Superastro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado, con el Superastro. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echitud. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitud. Una herramienta de calidad. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Estamos en el Superdebate, los temas polémicos del día y ahora sí, tenemos toda la eliminatoria mundialista, la tabla de posición en la próxima fecha y la fecha de Colombia que dentro de ocho días se reactiva. Los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Armelae. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Nos presentamos el termómetro. Hablamos hoy de la eliminatoria mundialista. Los resultados de la fecha número 17, la tabla de posición y también cómo se jugará la última fecha que será el día martes en horas de la noche. Y también cómo se va a jugar, cómo está programada la fecha número 15 del campeonato colombiano. Los resultados de la fecha número 17, la eliminatoria mundialista. Bolivia 0, Brasil 0, Venezuela 0, Uruguay 0, Argentina 0, Perú 0, Colombia 1, Paraguay 2, Chile 2, Ecuador 1. La tabla está así. Primero Brasil 38, segundo Uruguay 28, tercero Chile 26, cuarto Colombia 26, quinto Perú 25, sexto Argentina 25, séptimo Paraguay 24, octavo Ecuador 20, noveno Bolivia 14 y el último es Venezuela con 9 puntos. Y la próxima fecha, la última fecha, la definitiva, Ecuador contra Argentina, Perú contra Colombia, Brasil se mide a Chile, Paraguay será rival de Venezuela y Uruguay enfrenta a Bolivia. Y la fecha número 15, el campeonato colombiano quedó programada así, Pasto contra Envigado, Huila enfrenta a Millonarios, Patriota de Mide a Jaguares, Santa Fe será rival de Tolima, Bucaramanga enfrenta a Río Negro Águilas. Y los partidos de la fecha número 15, Medellín contra Juniors, será el próximo domingo a las 5 y 15 minutos de la tarde, señal abierta de televisión para el país. Cortuló hace envía el equipo de Alianza Petrolera, Cali enfrenta a la equidad, Once Caldas el próximo lunes festivo a las 7 y 45 minutos, enfrentando a Nacional en el Estadio Palo Grande de Manizales. Y Tigres enfrenta a la América el día martes de la otra semana. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muchas gracias a Carlos Alberto Arbeláez, ahí está entonces. Pero, ¿qué dicen los hinchas? ¿Colombia voltea o no voltea el marcador en Perú? ¿Qué dicen los hinchas? ¡Condo Milkin, la voz! Señoras y señores, a ver si el pueblo antioqueño tiene energía positiva. Marcador Colombia-Perú. 1-0, gol de Cardona, Cardonita. A ver, Colombia-Perú, ¿cómo va a quedar? 1-2-1, ganando Colombia. ¿Usted qué dice? 3-0, 2-0. Uy, Caperucita Blanca, opinión del... ¿Cómo va a quedar Colombia? ¡3-0! ¿Cómo, cómo? ¡Luciano, te queremos! ¡Viva el verde! ¡Luciano! Invítalo a cine. ¿Cómo queda Colombia-Perú? No, Elkin, discutiblemente. ¿Hay que ganarle a Perú? ¿Tocó ganarle a Perú? ¿Cómo? No, pues nada, hay que ganarle ya. Oiga, no es Iván René Valenciano. Parece, parece, parece. ¡Parece! ¡La goma, la goma del Medellín! ¡La goma del Medellín! Oiga, ¿cómo queda Colombia-Perú? Hay que ganarle 1-0, 2-0, lo que sea, pero hay que ganarle... ¡Colombia-Perú! ¡Gana 2-0 Colombia! ¡Eso, mi niño! ¡No, María! ¡Colombia-Perú! Hay que ganarle a 2-0 como sea. ¡Gana Colombia y no clasifica a Argentina! ¿Usted qué dice? ¿Colombia-Perú, joven? Tranquilo, tranquilo. Perú, primero 2-0, ¿cierto? Y Argentina no clasifica. Argentina, para abajo. ¡Y fuera Lillo! ¡Fuera Lillo! ¡Fuera Lillo! ¡Fuera Lillo! A ver, si a Santiago Arias lo criticara como critican a Estefan Medina, ya estaría fuera de la selección. Señoras y señores, seguimos con la opinión del hincha de corazón. ¿Colombia-Perú cómo va a quedar? ¡Qué verracos para hablar! ¡No dejan hablar! Joven, Colombia-Perú, ¿cómo queda? No, tenemos que ir con toda. Colombia tiene que ir 1-2-0. Vamos con 1-2-0. ¿Usted con quién vino a dar los partidos? Eh, con mi señora y unos amigos. A ver, 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 a ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa no es, esa no es! ¡Esa no es, es otra! Colombia gana. 2-0. 2-0, ganamos, vamos para Rusia. ¿Cómo queda Colombia-Perú? 3-1. ¿De con quién vino? 1-1. ¡Adiós! Besito, besito. ¡Eh! Colombia-Perú. Perú, Colombia-Perú. 2-1. Colombia-Perú, ¿cómo queda? 2-1. Sí, ¿cómo queda Colombia-Perú, señorita? 2-0. Señoras y señores, voy a terminar con estos jóvenes. Colombia-Perú, ¿cómo queda? 2-1. 2-0, ganando Colombia. ¡Uy! Usted no jugó fútbol. Viveros, viveros. ¡Viveros! No, es mi gran hermano, es mi gran... Colombia-Perú, ¿cómo queda? 2-0, 2-0, porque igualmente, sabe que vamos obligados y con este rival que tenemos en la paz es complicada, entonces toca tirarla así. Señoras y señores, me voy con ellos, los hinchas de corazón. ¡Tenéis! Sí, todo el mundo cree que ese marcador hay que conquistarlo en la tierra de los hinchas. Don Luciano, Medellín perdió. Pues, hombre, bueno, no sé si se acabaría la vida para Medellín aquí en este campeonato, ¿no? Pero ya va siendo como ahora, ¿no? Porque es que yo escucho ala, Juan José, químala suerte, ala, 20 balones en el poste, ala, y te ganaron el partido. Eso lo escucho. Bueno. Y escucho también, tranquilo, Juan José, no ha pasado nada, hay tiempo. Yo no sé si se le acabó la vida al Medellín, pero sí es bueno que ya vaya revaluando las posiciones ante el equipo rojo. Yo escribí este titular, cuota inicial para la eliminación. Fue lo que pasó ayer en Ibagué, muy mal partido, mal planteado por Juan José Peláez. Y yo pregunto, ¿trajo tantos jugadores para que sean suplentes? Daniel Restrepo, Cataño, Tolosa, Gabriel Díaz. Ya ahí llevó cuatro en la lista suplentes. Entonces, yo no sé, Juan José Peláez, me parece que está escogiendo mal la nómina y dijo que él iba a ser clave trabajar por bandas y por bandas no se trabaja. No, y mantener a, el profe Peláez, mantener a Caicedo de titulares. Es que solamente usted es el que lo ve, porque ni la crónica deportiva en la su mayoría, ni los hinchas, ni la junta directiva del mismo Medellín creen en Caicedo. Por lo tanto, así que no le ha renovado el contrato para las próximas tres temporadas. No debía perder ese partido Medellín porque era clave para mantenerse estacionado allí dentro de los ocho. Infortunadamente, este compromiso que nos parece que fue mal planeado por el técnico, donde no aparecieron jugadores influyentes importantes para sacar adelante ese compromiso. Creo que por ahí se le complicó el camino al Medellín para la clasificación. Bueno, sí, Medellín sin idea, un equipo despistado realmente en el terreno del juego. Diego Tolosa parece ya salido del concierto futbolístico. Y Caicedo, un carro loco, que definitivamente este muchacho no va a encontrar un técnico que lo afinque en el terreno del juego. Muy lamentable. Bueno, y llegamos a esta pregunta. Mañana en el superdebate por emisora Claridad, desde las 12 del día, vamos a calificar la actuación de Medellín uno a uno, los jugadores y su técnico. Bueno, la pregunta de Rafa Gol, pensando en grande, ¿cuál es el clásico del fútbol paraguayo, del fútbol guaraní? La respuesta la tiene Jorge González, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Jorge, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol, soy Jorge González, secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. El clásico paraguayo, Cerro Olimpia. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol, sí, son los más grandes del fútbol paraguayo en títulos y en afición. ¿Jugador de fútbol o comunicador mejor? No, comunicador, soy una maleta para el fútbol. ¿Sí? Sí, no, no juego mucho. ¿Ni en play? No, 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 hace tiempo dejé de jugar fútbol. El tema de comunicaciones para la Alcaldía de Medellín, ¿qué tan importante es con el doctor Federico Gutiérrez? No, es vital, es transversal. Obviamente la ciudadanía tiene que estar informada de todo lo que estamos haciendo. En la Alcaldía, en la Administración, para que tengan argumentos, para que sepan cómo marchan las obras del Plan de Desarrollo. Entonces, las comunicaciones son transversales, no solamente a la Alcaldía, sino a todos sus entes descentralizados. Jorge, que Dios te bendiga, hombre. Bueno, no, muchas gracias y saludos a la audiencia de Rafa Gol. Ahí está, hombre, tiene buen tubo. Dale, don Rafa Gol. Gracias, Jorge González, Secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, del doctor Federico Gutiérrez. Números del 1 al 228, Luciano. Tiene 220. Carlos, ah, no, perdón, perdón, me he hecho 220. Orlando Rendón, en Aranjuez. Nos están viendo dos personas. Bueno, señor Rosario. El 39. Nancy Castro, en el municipio de Bello, nos ven dos personas también. El 107. María Muñoz, en el barrio de San Cristóbal, nos están viendo siete personas. El 132. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Valentina Jaramillo, nos ve en la Ceja Antioquia, nos están viendo cinco personas, dos hombres, tres mujeres. Gitana. El número uno. Number one. Doralba Alzate, nos ve en Belarcazar, nos están viendo cinco personas, tres hombres, dos mujeres. Bueno, vamos al chat, don Labón. Del 1 al 729, que respondieron bien la pregunta. El 29. 2929, señoras y señores, gana con nosotros. Hernancho, arroba, HC Múnera, es el ganador. Bueno, y nosotros despedimos con vitrinazos. Tengo vitrinazos para Alejandra Gallego, para Álvaro Díaz, y lo mismo que para Johnny Toro y para Adriana Ríos. La familiar Aysen Sabaneta, John Ney Hurtado, Gloria Mesa y sus hijas. Carlos Férez y empleados de Royal Barber Shop, al igual que Daniela Sosa, que es la secretaria. Ferney Alonso García, María García en Río Negro, Camilo Rodríguez, Liliana García. Carlos Daza y Regina Hinchas del Medellín, al igual que Dubán Tuberquia. Al Capi Freddy Pineda, a Carlos Andrés Muñoz Pacheco en Bello, lo mismo que a Rodrigo Cardona, Rodrigo Arango y a Elkin García, el popular Mercado Júlio. Para Iván Darío Ruiz, el hombre de la DIAN y todos sus compañeros que siempre que no se pierden el programa. Para Huerminzo La Tehortúa en Roldanillo Valle y para Alexander Torres Candelo, el hombre de la candelomanía en Buga. Bueno, un saludito cordialísimo para Patricia Aguilar que está en el barrio 12 de Octubre y todos los muchachos reunidos allá donde Alicate. Para la familia Peláez Román, la bella Marcela Peláez, Vicente Peláez y todas las familias que están reunidos en el barrio San Javier y María Eugenia Villa en el barrio Buenos Aires. Vitrinazo para la familia Valencia Restrepo allá en Suramérica, para la hermosa Carolina. Vitrinazo para la promoción del INE en 1992. Allá estuvimos compartiendo con mis amigos eternos muchas bendiciones para todos ustedes. Vitrinazo para mi suegro, el señor Aldo López en la ciudad de Bogotá. Bueno, se nos acaba el tiempo a todos ustedes, muchas gracias. En YouTube pueden observar el programa desde el día de mayo. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista en Pájima, costaré así mismo dormir ya porque solo tuve un día más de mil y confiados. Dios le bendiga, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido.